en el siguiente vídeo podemos observar cómo sería el piso de 10 centímetros que vendría a ser lo alto aquí podremos observar que aquí hay 10 centímetros precisos de centímetros y de anchos se tendrían a ser digo de alto también tendrían a ser 2 como se puede observar en el vídeo de 10 de 10 acá y 2 de ancho como se puede observar es sencillamente los demás en esta parte no era tan necesario pero como por estética también se hizo lo mismo ya después se retirará esto para que quede bien los huecos y ya después ya se vendrá a hacer la decoración para que quede más estético la caja sería de 10 por 10 y éste vendría a ser supuestamente ascensor claramente toca hacer una remodelación pero cumple con el objetivo de que pasa por pasa por el lugar por el ascensor como se puede ver muchas gracias 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 gracias